Nos trasladamos hasta Puerto Cortés, donde nuestro compañero Gustavo López nos informa que han capturado a cuatro jóvenes, supuestamente por realizar asaltos a negocios en esta ciudad. Gustavo, buenas tardes. Saludos compañeros en el estudio a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la tarde, lamentablemente detenidos. Mire, varios sujetos han sido detenidos por... se presume que estaban realizando actividades ilícitos. Vamos a ver si los podemos abordar. Amigo, ¿tiene el momento usted? ¿Este es el momento preciso? Estoy logrando en cosas ahí, yo no tengo nada que ver, a bañar, iba yo en la playa, tranquilo pues. ¿No tiene nada usted que ver? No, esas armas no, ¿dónde las sacan? ¿Los acusan? ¿Por qué los acusan, amigo? Bueno, esto es algo de... parte de lo que los amigos aquí... Amigo, ¿y usted qué andaba haciendo en la playa? No, andábamos disfrutando, hermano, de la Navidad. ¿Y les ponen las armas? Sí. ¿De dónde son ustedes, amigo? No, yo aquí vivo en Vijado. ¿Los conoce a ellos tres? Sí, somos amigos, a partir íbamos, a pasarla bien. ¿Y esos proyectiles? No, la verdad, no, no. No tenemos conocimiento, debo. ¿Son de ustedes? No, no tenemos. ¿Y por qué se tapa la cara, entonces? ¿Y cómo? ¿Y qué quiere que salga en la tele? No, pero si usted no debe nada, no se la tiene que tapar. ¿Y esto qué está pagando, entonces? Sí, hombre. Se supone que ustedes no son delincuentes, ¿verdad? Amigo, ¿y usted de dónde viene? Tiene la oportunidad, mire, para aclarar esto. Bueno, esto es lo que se acaba de reportar acá en Puerto Cortés. Cuatro jóvenes capturados. Platicamos con el clase 12, Miguel García, que nos da un informe preliminar de esta captura que se ha realizado acá, oficial. ¿Dónde se realiza y por qué? Bueno, muy buenas tardes. Estas personas, como pueden observar ustedes, gracias a un trabajo de seguimiento que viene realizando la Policía Nacional, en atención a las diferentes denuncias de las actividades de grupos delictivos cometiendo actividades ilícitas como ser asalto a negocios, personas con motivo de los movimientos en la temporada navideña. En ese sentido, ninguna denuncia que llega a manos y a conocimiento de la Policía Nacional es en vano, ya que cada una de ellas es procesada, se le da el trabajo de seguimiento, se le da el trabajo investigativo correspondiente, y este es el resultado. Estas cuatro jóvenes que usted puede observar han sido detenidos prácticamente de manera infragante, portando lo que son armas de fuego y dinero, pues, supuestamente producto de la actividad de robo. En ese sentido, pues, serán los compañeros de la DPI que harán las diligencias investigativas correspondientes para ponerlos a disposición del Ministerio Público. ¿Y serían miembros de la banda que han estado asaltando los negocios acá en Puerto Cortés? Pues, preliminarmente, podemos manejar lo que sí. Como le digo, tenemos material fotográfico, material de video, que ha sido proporcionado incluso por las personas afectadas, las cuales, pues, en su momento servirán, pues, para vincularlos en la actividad de los robos a negocios. Muchísimas gracias, oficial, y sin duda que estos cuatro jóvenes serán presentados ante los juzgados correspondientes en las próximas horas. Bueno, y aquí está lo que se les ha encontrado, miren, tres armas de fuego, una gran cantidad de proyectiles, varios celulares y también dinero en efectivo, así como un vehículo tipo turismo, en el que se presume estaban realizando actividades ilícitas en este municipio. Pero la policía dando respuesta, y eso es importante compartirlo con toda la ciudadanía. Con imágenes de Noris Carranza, desde Puerto Cortés, volvemos a los estudios en Tegucigal.